Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por estar conmigo en el rincón de Mercedes. Es un espacio creado para usted, querido amigo televidente. En esta mañana, como siempre, permítame dejar una pequeña reflexión de la Palabra de Dios. Mire lo que dice aquí en Juan 11, María y Marta, hermanas de Lázaro, llamaron al Señor Jesucristo. Lo mandaron a llamar al Señor Jesucristo porque sabían que Lázaro estaba bastante mal. Usted ha de haber leído lo que dice en Juan, pero ellas, ¿qué pasó? Se desesperaron, se desesperaban y querían que ese momento llegue el Señor Jesucristo para que su hermano no fallezca. Porque se llevaba mucho la Palabra, Dios dice que se llevaba mucho, que eran amigos Lázaro con el Señor Jesucristo. Entonces, ¿ellas qué pensaron? Que iba a venir rapidito el Señor Jesús. Sin embargo, el Señor tomó con toda su paciencia, como Él era, esperó, esperó y volvió y llegó a la casa. Pero las hermanas de Lázaro estaban como enojadas, digamos así, ¿no? Por ver la actitud que tomó el Señor Jesús. Pero, ¿qué pasó? Que ahí demostró que Él era Dios. Demostró al darle la vida a Lázaro, para Él no había nada imposible. Porque Él es, Él da la vida, Él es el camino, la verdad y la vida, dice su Palabra. Entonces, nos acogemos de ello, que cuando venimos al Señor Jesucristo, nosotros en verdad a veces nos desesperamos, que ese momento suceda lo que nosotros queremos que suceda. Pero Dios tiene control de todo. Tiene control de su vida, tiene control de su salud, tiene control de su familia, tiene control de todo. Lo que nosotros tenemos es que confiar en Él, depositar nuestro afán en el Señor. Bienvenidos al programa. Una taza de queso maduro Una taza de maicena Una cuchara de almidón de yuca Un huevo Una pizca de azúcar Una pizca de sal Media cucharita de polvo de hornear Una cucharita de mantequilla Media taza de agua Y aceite para freír ¿Cómo están? En este momento vamos a preparar unos buñuelos colombianos. Esto es a pedido de mis hermanas de la iglesia de Ambato, la senda antigua. Un abrazo para cada uno de ellos, que el Señor les bendiga. Y también para usted, querida amiga televidente. Mire, vamos a hacer de una manera bien sencilla, porque la mayoría compran premezclas. Entonces, esta es una manera de preparar, es rápida y son sencillitos como para que usted puede elaborar en su casa. Aquí tenemos un tazoncito, tenemos una cucharita aquí y vamos a poner, siempre son partes iguales, partes iguales, siempre tiene que ser el queso igual, la misma cantidad con la maicena. Este es un queso maduro. Si usted puede coger un quesito, cualquier queso que usted tenga, pero que sea un poquito maduro, eso es lo que le da sabor a los buñuelos. Entonces, aquí tenemos el queso, que está previamente, ya lo hemos desmenuzado. Vamos a mover un poquito, si a veces algún pedacito así se ha quedado. Entonces lo vamos a diluir. Igual, aquí vamos poniendo la maicena. Y este es el almidón de yuca. Es un poquito de almidón de yuca. Y vamos mezclando. Mezclando. Despacio, así mismo. Y vamos poniendo así mismo un poquito de sal, un poquito así mismo de azúcar para que le vaya dando. Aquí tenemos también el polvo de hornear. Y tenemos la azúcar y la sal. Aquí nosotros le vamos a poner, aquí tengo agua. Si usted quiere, le puede poner la mitad agua, la mitad leche. Aquí tenemos la mantequilla. Y tenemos también aquí el huevito, que le va a dar también sabor. Como es lógico, siempre vamos a mezclar con la mano. Para que se haga una mezclita bien, bien, bien hechita, bien mezcladito. Para que se unan todos los ingredientes. Vamos a mezclar así. Sabe que es una masa bien suavecita, bien ligera. Aquí vamos a poner así. Y vamos, una vez que ya vamos mezclando bien esto, vamos poniendo el agua como vaya pidiendo la masa. Por eso que a veces decimos, puede ser una taza de agua. Pero hay veces que entra menos cuando el huevo es grande. Y cuando es pequeño, pues entra más líquido. Entonces vamos poniendo un poquito y vamos formando la masita. Así. Entonces ponemos, mezclamos así un poquito. Hasta que usted la sienta que no esté ni muy dura ni muy suave. Así, mire, aquí falta un poquito más de líquido. Le ponemos un poquito. Y le vamos mezclando, mezclando. Ahí ya se va formando la masita. Como siempre he dicho, si usted desea, puede duplicar las cantidades. Y puede hacer usted, o sea, una cantidad más grande. Entonces, mire, aquí está ya una masita. Siempre es un poquito, le dejamos ahí. Si es que, sabe que la maicena absorbe bastante líquido. Si usted la ve, mire, aquí en este momento, aquí está una masita ya bien hechita. Mire, si es que usted siente que se le acercó mucho, apenitas le vuelve a poner un poquito de agua. Le vuelve a amasar, le vuelve a amasar. Y usted ya tiene una masita como para poder hacer los buñuelos. Entonces, mire, aquí ya tenemos listitos. Ya está nuestra masa. Vamos a poner esto aquí. Entonces, aquí vamos a retirar el agua. Con la misma mano que tenemos, que estamos mezclando. Sabe que podemos hacer grandes como podemos hacer pequeños. Entonces, por lo regular yo los hago así medianitos. No ni muy grandes ni muy pequeños. Eso ya va a su gusto. Entonces, ponemos así y los vamos elaborando así. Miren. Tratamos de hacerlos así mismo de un solo porte. Sabe que en el departamento de Nariño, en la mayoría de ellos, o sea, los más abuelitos, el buñuelo por lo regular no lo hacían así como se ve hoy. En todo lado se los ve redondo. Siempre los hacían largos, así como palitos. Así como palitos. Y usted en donde quiera que iba, usted encontraba así un buñuelo que era como un palito larguito. Y siempre sabe que yo tengo familias allá y la mayoría ellos todavía los elaboran así. Hacen unos redondos y otros como un palito. Es su manera de preparar. Entonces, cuando en algún momento usted ve así larguitos es porque sí, sí se puede hacer así larguitos y también redondos. Usted ve que es una cantidad pequeña la que estamos elaborando. Para que usted pueda preparar también para su casa, para la familia, porque es bonito un fin de semana poder preparar para los hijos, ¿no? Para los hijos, para la familia. No es difícil, es fácil. Entonces, mire, así estamos preparando unos buñuelitos. Estos son buñuelos de sal. Vamos a prepararlos todos, vamos a hacerlos y de ahí ya ponemos el aceite. Tenemos que tener el aceite calientito. Para que se hagan los buñuelitos. Sabe que mis hermanas, a ellas les gusta preparar. Dice que ellas han visto en algunos lugares que son caros como para poder comprar. Más que todo cuando son familias grandes, ¿no? Entonces, ¿por qué no preparar para su familia? Es una manera fácil. Son ingredientes que están en cualquier parte. Usted puede comprar. No hay ningún problema, no es nada del otro mundo. Vamos a hacer este pequeñito aquí. Miren, aquí ya están. Nosotros vamos a retirar el tazón y vamos a preparar también el aceite y ya regresamos. Una taza de queso maduro. Una taza de maicena. Una cuchara de almidón de yuca. Un huevo. Una pizca de azúcar. Una pizca de sal. Media cucharita de polvo de hornear. Una cucharita de mantequilla. Media cucharita de maicena. Media taza de agua. Y aceite para freír. La palabra de Dios dice que más aventurado es dar que recibir. Es la verdad. Yo he recibido una gran bendición el poder compartir aquí este programa gracias a Soma Visión. Soy una persona muy agradecida por ello y eso incentivo a usted, mi querida hermana, hermano televidente, que usted colabore con nuestro canal. Colabore usted con sus oraciones, con sus ofrendas, porque somos agradecidos del canal, porque es un canal que impacte la palabra de Dios. Es un canal que cada día usted prende la televisión y usted ve un programa de ánimo, una oración de fe. Eso le invito, mi querido hermano. Dios le bendiga. Una taza de queso maduro. Una taza de maicena. Una cuchara de almidón de yuca. Un huevo. Una pizca de azúcar. Una pizca de sal. Media cucharita de polvo de hornear. Una cucharita de mantequilla. Media taza de agua. Y aceite para freír. Miren, hemos preparado unos buñuelos colombianos. Aquí ya los tenemos ya hechitos. Hemos puesto aceitito para calentar. Los vamos a poner acá. Siempre ponemos un pedacito de masa para ver cómo está el aceite. Miren cómo está. Lo que queremos es que se hacen también por dentro y también por fuera que salgan doraditos. Entonces, vamos a ponerlos. Vamos a usar un poquito más. Vamos a ponerlos con la manito mismo. Siempre ponemos distanciados para que se hacen igualitos y bonito. Por lo regular ponemos bastante aceitito para que tape y se hagan solitos. Ahí los dejamos. Ellos mismos comienzan a salir a flotar y nos damos cuenta que ya están nuestros buñuelos. Vamos a tener la cucharita. Es más práctico para poderlos ver que salgan bien, bien, bien tostaditos. Ahí usted le puede dejar en el aceite. No los topamos porque solitos salen a flote. Los dejamos. Ponemos un poquito más aquí que hay un espacio. Y ahí los dejamos para que se vayan dorando. Tienen que dorarse bien. Aquí tenemos también un tazóncito. Tenemos un papel absorbente o una servilletita que usted tenga. Puede poner ahí para esperar que se doren y poderlos retirar. Ahí esperamos un poquito. Tienen que irse cocinándose también por dentro y friéndose también por fuera. Sin toparlos. Solitos se doran. Y mira cómo están dorándose. Tienen que así mismo dorarse. Solitos se van asando. Y solitos, mire, se dan la vuelta solos. Estamos esperando que se frían. Esperamos un ratito que se frían. Miren cómo se están haciendo. Tienen que quedar doraditos para poderlos retirar. No es necesario a veces estar manipulándolos. Vemos que ya están dorándose. Si es necesario, le damos la vuelta y si no, ya los comenzamos a retirar. Aquí ya tenemos así, ya están dorándose. Por lo regular, el hecho de que son con maicena, no salen tan bien negritos. A menos que usted quiera, los puede dejar un ratito más y ya. Y déjalos que se doren más. Si no, los amarillitos es la manera de retirarlos. Cuando recién se pone en el aceite, es como que se pegaran al asiento. Pero no pasa nada, porque solos comienzan a flotar. No pasa nada, solamente los esperamos así que se vayan dorando. Siempre cuidamos y que se hagan bien tostaditos. Quiero dar gracias al señor por las personas que han llamado a la casa. Han solicitado las recetas. Pues hoy estamos elaborando las recetas que ustedes han pedido, queridas hermanas. Si nos hemos demorado un poquito, es porque hay bastantes llamadas y bastantes recetas que realizar. Pero mi anhelo es poder cubrir toda su necesidad, en lo que yo pueda ayudar con mucho gusto. Yo estoy a la orden. Mire cómo están. Ya están dorándose. Solitos ya salen y flotan. Le van a flotar encimita. Ahí los dejamos que se doren un poquito más. Tienen que dorarse, dorarse, dorarse. Si usted desea, puede usted preparar los buñuelos. Dejarlos con un papel film tapadito y meterlos en la refrigeradora. Es mucho mejor dejarlos ese tiempo que repose. Porque ahí usted puede ponerlos el momento que usted desee o necesite. Los puede usted solo freír. No pasa nada. Es una masa que no tiene ningún conservante. Entonces usted lo puede tener ahí tranquilamente. Aquí le damos un ratito así la vuelta. Mire cómo están. Esperamos un poquito más que se doren. Y para poderlos retirar. Como digo, si usted gusta este momento, mire, podemos nosotros así y a retirar. Pero les dejamos un poquito, unos dos segunditos más. Pero salen así un poquito blancuzco. Es por lo que tiene la maicena. Tiene el almidón de yuca. Como usted ve, no tiene la harina, sino tiene almidón de yuca y tiene la maicena. Es por eso es que salen así casi bien blanquitos. Y así vamos a retirar. Y ponemos así mismo en un papelito absorbente. Los retiramos todos. Así. Y vamos a poner estos también acá que tenemos de una vez para poderlos. Ahí los dejamos. Si ve, no los podemos mover. Los dejamos que estén solitos. Solitos se dan la vuelta. Cuando se dan la vuelta, ahí sí podemos poner la cuchara o mecerlos o moverlos. Esperamos un segundito que también se frían estos. De ahí sí podemos, para que usted vea cómo nos han salido. Eso. Ahí está muy bien. Esperamos unos dos segunditos y ya tenemos los buñuelos. aquí le vamos a apagar la cocina y retiramos también estos que tenemos aquí. miren, aquí están ya nuestros buñuelos. Teniendo la cucharita, quiero que ustedes puedan apreciar. Están quemando eso sí, miren, miren cómo quedan por dentro. Tienen bastante queso, miren, eso es lo que quiero que ustedes vean cómo queda. Por eso se pone bastante quesito y salen muy deliciosos, provocativos para que usted pueda preparar. Vamos a ponerlos así, para que usted pueda apreciar. Como digo, puede dejarle un tiempito más, si desean más quemaditos, porque hay personas que les gusta más quemaditos. Usted puede dejarlos más tiempito. Vamos a ponerlo así, para poder servir, un poquito más por acá, vamos a poner esto que está aquí así abiertito, miren cómo está, para que le provoque preparar y a usted le guste, miren cómo está. Cómo no servirla así a su familia y también, porque no, como dicen las hermanas, poder comprar o poder vender, pueden ustedes también realizarlo. Que el Señor les bendiga, espero de que les haya gustado lo que hemos preparado. Bendiciones. 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 Bendiciones.